Y yo te voy a contar la historia de una chica, una chica que la conocí en mi bar. Me dijo, tito, vamos a tirarnos una foto, una foto que nunca vamos a olvidar. Te voy a ser sincero, ño, que pena seré, yo tengo veinticinco, ella diecisiete. ¿Qué van a pensar la gente cuando nos vean? Coño, cupido, ¿por qué tú me comprometes? Una menos que tiene sus habilidades, en la gama parece tener treinta años. Hacerte daño, por mi cabeza no cabe, mi sopía, mi relación queda de daño. Pero bueno, primero que todo, buenas noches a todos los presentes. Y quiero decirles así más o menos, hay el inicio, esto que se explota como el lobo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a irle, vio. Vamos a irle, vio. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. te hagas la gusta que la mata movimiento como así ¡Viva! 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 Y tú lo dices Para abajo Y tú lo dices Para abajo Para abajo Para abajo Yo quiero saber Donde están las solteras de la noche Las solteras de la noche Y los solteras de la noche Donde están Y dicen Yo tengo un tema que diga Cuando diga No sé cómo no te da pena Ay Dios Cuando diga Tu jeba la mate Usted dice No te piques Vamos a hacerlo Tu jeba la mate Que fue una sola vez No sabes que no repite Tu jeba la mate Buenas noches Pero antes de irme Vamos a hacerlo Para que vean A ver que yo tenía que subirme aquí Y fue una ineligencia De personas que pensaron Que no podía Esta posta es mía Y yo quiero que se escuche bien Esto ¡Salud! ¡Oye que no se discuta! ¡Suevecito a usted! ¡Vengo! ¡Piro popopo! ¡Po popopo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!